Muy buenos días, mi nombre es Hugo Garrido, soy gerente general de la empresa Funlicón S.A. Es una empresa 100% emeraldeña, como también es la de mi colega. Y nada, me identifico con cada una de las palabras de aquí del doctor Ramírez. En que, ante todo, somos ciudadanos de esta linda ciudad y que queremos colaborar con Granito de Arena para que estemos libres de plagas. Mucha experiencia en este tipo de trabajo. Sí, de antemano es experiencia. Estamos capacitados por nuestros proveedores, que son empresas avaladas por organismos de salud. Gracias. 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 Gracias.